¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este video contándote que mañana tendremos a Aaron Mercury en Día de Uñas. Así que si tienes algún chismecito, duda o inquietud que le quieras preguntar, escríbelo en los comentarios porque vamos a estar leyéndote. Ahora te cuento que el caso de Katie Angel ha dado otro giro muy inesperado. Pues ella publicó su versión de rompimiento con el oso en un video de más de una hora en el que mostró muchas pruebas contra su ex y reconoció que ella también le fue infiel con alguien, pero por internet. Y si esto parece poco, te cuento que después Soso decidió publicar en sus historias un comunicado en el que afirma que ya no dejará que Katie lo siga difamando, pues según sus palabras el diablo tiene nombre y se llama Angel. Luego de esto también anunció que participaría en uno de los famosos debates de Dallas Review para dar su versión de los hechos. Y justo el video de Dallas se subió hace ratito. Y por si no te habías enterado o quieres el resumen, te cuento que Oso ahí mostró videos en los que se puede ver que está muy tranquilo y que Katie reacciona muy mal cuando él acude a la que fue a su casa para sacar sus cosas. También en el video Oso mostró capturas de sus conversaciones con su supuesta amante y asegura que esta chica simplemente era una clienta de su empresa a la que Katie le tenía celos. Respecto a las otras chicas que se han señalado como sus demás amantes, el ex de Katie también admite que sí mantuvo una relación con dos de sus empleadas, pero según sus palabras esto sucedió cuando ellos ya habían terminado su relación y estaban en planes de divorcio. Sumado a todo esto, el amante de Katie, del que te conté al principio del video y que ella reconoció que sí había sido su pareja, también salió a dar su versión de los hechos y afirmó que en efecto él mantuvo un breve romance con ella donde tuvieron conversaciones de todo tipo. Y asegura que fue él quien le ayudó a abrir los ojos a Katie y continuar apoyándola para que logre salir de esta situación. Sin duda en este caso cada vez se pone peor y más polémico y es que ahora muchas personas han comenzado a poner en duda la versión de Katie. ¿Crees que Oso es inocente? ¿Crees que Katie tiene la razón? ¿Crees que los dos tuvieron culpa de que terminaran de esa manera tan terrible? Cuéntanos en los comentarios porque te juro que todo lo que escribas yo lo voy a leer. Los L o The Wars fueron todo un éxito y entre la emoción por los ganadores y el after party más cool del año necesitamos más que nunca un hack para revitalizar nuestro cuerpo y seguir con toda la actitud. Por suerte Flashlite es el aliado perfecto para hackear tu cuerpo y seguir con más fuerza que antes. Así que hackea tus límites con Flashlite y sigue adelante. Amigos, ahora déjame contarte que aunque Kimberly y Juan de Dios siguen afirmando que su ruptura es totalmente real, los fans más observadores han descubierto un nuevo detalle en el videoclip de la canción Mal Hombre que delata que este fue grabado en agosto y no hace unos días como ella nos había hecho creer. Y es que en la escena donde ella abre el cajón se puede ver que el diseño que trae en sus uñitas es del mes de agosto. Además, en esa escena Kima aprovecha para mostrar una lista con lo que parece ser el nombre de sus nuevas canciones. Entonces, ¿eso significa que ya tenía listas esas floritas desde antes? Muchos de sus fans creen que sí y que sus uñas fueron el grave error que cometió y que delató toda la verdad de esta estrategia que tiene y con la que sigue engañándonos. Eso dicen muchos, pero queremos saber tú qué crees. Una noticia que nos dejó impactados a todos es el embarazo de nuestra querida Leslie Polinesia. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía no sabíamos quién era el papá o si siquiera ella estaría junto a un hombre durante la crianza de su bebé. De hecho, muchos apostaban a que Leslie sería mamá soltera. Pero hoy por fin el misterio fue revelado. Y es que en su más reciente video donde muestra las reacciones de los miembros de su familia a su embarazo, en una parte del video pudimos ver a Leslie acompañada de su pareja. Y aunque no nos mostró su rostro, sí dejó muy en claro que él estará con ella en esta nueva etapa para formar una bella familia donde se ve que el amor nunca faltará. El video la verdad es muy emotivo, pues Leslie les entregó unas cajitas de madera a sus hermanos y sus papás donde se encontraba la prueba de embarazo, el ultrasonido y un par de guarachitos que los hicieron entender de inmediato lo que pasaba. Todos reaccionaron de la mejor manera y Rafa hasta se paró a darle unas palabras a Leslie y a su misteriosa pareja. Muchísimas felicidades para Leslie y para su novio que nos morimos de ganas por saber quién es. Nosotros continuamos con la teoría de que es alguien que vive en Europa, que muy probablemente es de España, ya que ella volvió a contar al inicio de este video que se enteró de que estaba embarazada cuando estaba regresando de Europa. Creemos que es algún creador que vive en Barcelona específicamente, pero queremos saber qué opinas tú. No dejes de ponernos posibles nombres del papá de este bebecito en los comentarios. Ahora te cuento que Guanajuato estuvo presente en los Areos de Aguars y nos mostró el lado más hermoso de Guanajuato, lleno de cultura y tradición. Tan solo checa esta super cabina. Tiene un botón que te invita a descubrir Guanajuato y al presionarlo sale una cerveza artesanal. ¡Súper top! El flow de Picos ha logrado conquistar los corazones hasta de las más grandes estrellas de la música como a Xino. Sin embargo, otro grande que los ha buscado para colaborar es el músico Nacho, ex miembro del grupo Chino y Nacho, para lanzar el remix de Enredao. Así que estate súper atento al estreno de este exitazo porque seguro que la van a seguir rompiendo todavía más. Ya para cerrar, amig, te cuento que el sábado pasado nos dimos una vuelta por el Santa Fe Music Hall y fuimos testigos de la explosiva presentación de Molotov. Esto fue en la celebración de los 20 años del Salón Internacional de la Motocicleta. La banda liderada por Miki Guidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala entregó un show inolvidable haciendo brillar sus más de 25 años de experiencia, interpretando clásicos como Frijolero, CTM, Amateur, la canción con la palabra, con P y muchos más. El público, que era de diversas edades y estilos, coreolas, canciones, sumergiéndose en la potencia musical de Molotov. Además, te cuento que la banda rindió homenaje a la cultura mexicana con luces del color de la bandera nacional y letras impactantes. Después de esta gran experiencia que pudimos vivir, no nos queda ni la más mínima duda que Santa Fe Music Hall, el nuevo concepto de Expo Santa Fe, promete ser un vibrante espacio para conciertos y espectáculos con sonido de primer nivel. No podemos esperar a que nos vuelvan a invitar a otro concierto que te estaremos platicando aquí en Elliot Me. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amics para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Gracias a todos por ser parte de Elliot Me. Y es que ahora, Elliot, it's all about me.